bien dice el versículo dice así Ekebacher Shammah Abram Bekoli acá a Sorhul le dice cómo va a engrandecer su descendencia pero le dice que todo esto tiene una condición va a tener que escuchar la voz de Hashem sus preceptos y su Torah y todo por supuesto con Abram no hay problema pero el problema es con la descendencia ¿qué va a pasar con la descendencia más adelante? dice hasta dónde hasta dónde es tan grande y tan difícil el trabajo de fortalecernos en la fe ¿por qué? es difícil ¿vos no tenés fe en Hashem? sí, pero quien dice que la fe que tengo es la fe que tengo que tener exacto esto es lo que quien le dijo esto lo dijo Rabí Hezkel Levinstein lo dijo hace 100 años tal vez y está escrito en el Sefer Yad Yad y Hezkel y si nosotros podemos estudiar esto bueno del más grande de los creyentes ¿bien? Abraham Abin Abraham Abin Abraham Abin Abraham Abin ¿qué dicen los sabios? de bendita memoria dicen sobre él que teniendo 3 años él reconoció a Cajorajú el dijo ¿cómo puede ser? no, antes las estatuas antes las estatuas él vio y dijo que esto todo esto funciona solo, esto no tiene un gobernador, no tiene un creador, no tiene ¿cómo puede ser todo el mundo tan perfecto? ¿cómo si yo agarro un carozo de naranja no sale una banana? ¿por qué sale algo? ¿por qué tiene que salir algo de un carozo? de una semilla o de una pepa como dicen ahí en Sudamérica en algunos países de todas formas Hashem no habló con él hasta que llegó a la edad de 75 años ¡guay! ¡qué paciente! Abraham vino y reconoció, a los 3 años reconoció que era un creador y creció en él combatió la idolatría porque rompió todos los ídolos del padre y habló y fabricó almas como está escrito ¿no es cierto? las almas que fabricó en Haram y sin embargo hasta que no llegó a los 75 años Acaso Pum no habló con él ¡bayom era Shem el Abraham! ¡les lejá! ahí fue la primera vez que le habló cuando le dijo ¡andate a tu tierra! y me parece que solamente entonces Abraham llegó a una categoría de fe digna para que se le presenta a Hashem y le habla ¿cómo pasa? ¿será por eso que Hashem no habla con nosotros? ¡sí! 72 años 72 seguramente trabajó sobre sí fortaleciéndose en la fe Abraham vino un tiempo tan grande trabajando preparándose hasta que se le presenta la divinidad vemos entonces dice todo esto Rab Jacob Israel a Cohen Bifus Shelita dice vemos qué difícil es este trabajo fortalecer la fe ¿por qué? porque la naturaleza de la persona es creer en todo menos dice porque la naturaleza de la persona es creer en todo salvo en lo que hay que creer de verdad dice cuando una persona con una persona una persona se encuentra con otra que le pasó algo él acostumbra a decir ¡ah! bueno casualidad ¿no es cierto? yo pasé iba caminando por la calle y de repente vi a tal persona ¡uy! qué casualidad ¡ay! barujas estamos acostumbrados a decir hay mucha gente que tenga buena suerte ¿está bien? dice y esta persona trata de asociar este acontecimiento a la naturaleza o a la suerte el real de mí siempre dice una persona se enferma ¿qué tiene que hacer? revisar sus acciones ¿no es cierto? así dice y nosotros que revisamos el índice para llamar al médico así es seguro hay que llamar al médico pero también hay que revisar dice la persona cualquier cosa es naturaleza o suerte ahí me refrié y porque tomé aire fresco me sopló un viento no me abrigué bien ¿por qué me sopló el viento? y porque la presión la presión hubo una diferencia de presión entre dos corrientes de calor en el polo norte y justo sopló un viento acá y me pegó acá justo a mí justo a mí y yo justo estaba el cuello así abierto y me dio así me descompuse el estómago porque comí una comida que no estaba en buen estado o o alguien me quiso envenenar o qué sé yo o la comida estaba cruda o que buscamos cualquier cosa siempre siempre una persona le pasa algo busca cualquier cosa una comida podrida sí ¿dónde compraste? no estaba muy condimentada no tenemos que saber como dice los trece principios de la fe dice que todo lo que pasa todo todo lo que pasa viene arriba no de la casualidad no de la suerte dice sobre Abraham Abinu dice nosotros buscamos causas buscamos una causa verdadera a ver ah dice creemos en la naturaleza o creemos en la suerte pero buscar buscar la causa verdadera eso no se nos va a ocurrir sobre Abraham Abinu cuentan los sabios que él iba de lugar en lugar y hablaba y preguntaba ¿quién hizo todo esto? ¿quién hizo? dice acaso ¿qué dijimos? bueno él iba de lugar en lugar y preguntaba ¿qué es esto? ¿quién hizo esto? dice ¿acaso existe una ciudad sin dueño? no dice y siempre él llegaba a la conclusión de que había un muro de que hay un creador o sea él veía en todo la grandeza y él él buscaba buscaba la verdad la búsqueda de la verdad lo lo era algo que se obligaba a buscar la verdad todo el tiempo y al parecer podemos preguntarnos podemos preguntarnos al parecer podemos preguntarnos no se me distraiga al parecer nos podemos preguntar ¿acaso dice él mismo ¿quién? Abraham vino él mismo vio a Noaj no vio lo vio después del diluvio por supuesto él mismo vio a Noaj y también escuchó todo lo que pasó en la Teba y también todos los milagros que pasaron ahí aparte de esto aparte de esto ¿pero cuándo lo vio a Noaj? a ver si él no estaba en la época de Noaj ¿eh? ¿cuándo lo vio a Noaj? él es un descendiente pero no no lo vio a Noaj 10 generaciones 10 generaciones pues Noaj ¿cuánto vivió después del diluvio? el diluvio fue a los 600 años y murió a los 900 años Noaj no sé dice que lo vio no puede ser puede ser que lo haya visto Noaj ahora nos fijamos en el micro de Verlotto yo me fico y después te llamo esa es mi llave esa es mi llave pobrecita yo la hago andar yo la hago andar bueno 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 no interrumpamos que se tiene que ir señor Gabriel a ver él vio a Noaj y escuchó todo lo que pasó en la Teba y todos los milagros aparte de esto él mismo cayó en manos de Nimrod y ¿qué hizo Nimrod? ¿dónde lo tiró? al horno de fuego al horno de fuego y salió de ahí completo sin ningún sin ninguna quemadura sin ninguna herida dice él lo sintió en carne propia y vio y escuchó todas todo todo o sea por supuesto que el Xaviá reconoció a Borolán cuando fue lo de Nimrod fue después justamente fue por eso fue porque el papá dijo mira le dijo al rey a Nimrod le dijo tengo un hijo ven Soréu Moret tengo un hijo rebelde ¿qué hacemos con él? vamos a quemarlo vamos a quemarlo está creer en el fuego ¿y qué le dijo Nimrod? Nimrod le dijo nosotros queremos en el fuego dice y vos tenés que creer en el fuego Abraham vino le dijo no el agua apaga el fuego bueno está bien vos creer en el agua y yo también creo en el agua nosotros vamos a creer en el agua dice sí pero el agua cae de las nubes y las nubes traen el agua dice bueno ¿querés creer en las nubes? y nosotros vamos a creer en las nubes pero vos también crees en las nubes no pero la nube trae el viento bueno ya me pusiera nervioso el viento ¿qué es el viento? sabes que vamos a hacer una cosa dice Nimrod vos creer en las nubes creer en el agua creer en lo que vos quieras nosotros creemos en el fuego y yo te voy a tirar al fuego y que tu borolán te saca del fuego bueno y lo sacó ¿está bien? cuenta que los que lo querían llevar se quemaban porque calentaron el horno no se lo calentaron tanto y después con las sogas también se quemaban las sogas entonces ¿qué pasó? él entró solito porque nadie podía acompañarlo nadie podía llegar porque entonces el calor era tremendo entró y salió bueno ¿ahora qué? no lo dejamos muy bien y lo tiró al fuego y él salió sin ninguna herida sin nada él sintió todo esto en su carne él vio y escuchó toda la realidad de Borolán todo Hashem y Baraj entonces ¿por qué necesita ir de lugar en lugar y hablar al corazón y convencer y convencer y convencerse que en el mundo hay un conductor porque no solamente que él habla a la gente sino que él se convence él también de que hay un conductor dice ¿acaso todavía todavía no está convencido? no a su entender todavía le falta le falta algo a su entender dice lo que hay que decir nosotros acá vemos hasta cuánto la persona tiene la obligación de fortalecerse a sí mismo siempre en cuestiones de fe y también no solamente hablarle a la gente sino convencerse a sí mismo de lo que de lo que él vio de lo que él escuchó de lo que de lo que él está palpando la presencia de Hashem y si él ya lo sabe entonces la persona que piensa sobre mí mismo sobre él mismo que a ver dice todo esto que tiene que fortalecerse también es cuando la persona también lo sabe la persona piensa sobre sí que nosotros somos más ¿no es cierto? la persona que piensa piensa la persona y te viene a molestar bueno la persona piensa una persona piensa sobre sí mismo que es creyente hijo de creyentes como cantaba aquí en Abraham que encanta bueno nosotros somos mamini ve mamini somos creyentes hijos de creyentes y que como si Lola Mabá está listo ahí esperando cuando nos llegan los 120 años vamos derechito a Lola Mabá porque está preparado para nosotros lo tenemos en la mano ya Lola Mabá ya listo tenemos que cumplir algo no, no hace falta ya está todo listo y de lo que vimos acá que aprendemos aprendemos que hay que trabajar sobre la fe durante toda la vida dame dos minutos dos minutos yo la llamo a tu señora y le digo que no es mi señora claro pero es una persona no es mi señora ¿está esperando? dos minutos doctor dos minutos dos minutos dos minutos en el libro Moffetador Maravillas de la Generación ahí aparecen los caminos los dichos del Gaon Azadik Moffetador una persona que es Moffetador la maravilla del mundo Rabenu y de Heskel Levinstein ¿sabes el Zedil y Brajá? y aparecen acá dicen que hoja cosas que él dijo sobre sí mismo cuando tenía 83 años dice yo no soy joven 83 años no soy joven y hablé mucho mucho durante muchos años de mi vida hablé sobre la fe y ahora yo veo que el 10 era el 10 era no quiere sacarme la fe no hay un que quiera sacarme la fe pero pero si lo dejamos si yo me distraigo de él del 10 un instante él empieza ya a hacer sufrir a la persona solamente si yo me paro me dejo de cuidarme por un momento y me distraigo me distraigo a ver sin solamente si yo me mantengo firme en el cuidado y en mi temor a Yem pero con constancia una constancia fuerte sin descanso para nada sin distracción entonces esta es la única forma que la persona puede vencer a Liezer dice Or dice esto lo dijo a los 83 años después de ser más guía de Mishlad Ponevich por Mishlad Mir que no hay de él de él todos los libros de Musar hablan de él todos y lo que empezamos a hablar era de él lo que hablamos recién era de él y lo que tenía lo que había visto también es de él o no no es él es él es él bueno dice otra cosa atestiguan sobre él sus alumnos que podemos decir sobre el Mishlad las palabras de los sabios con el ejemplo de los peces que trae el Midrash así como estos peces crecieron en el agua que eran cuando cae una gota de agua del cielo ellos la reciben con sed como si nunca hubieran probado el gusto del agua dice así es Israel así es Israel que crece en Torah Israel crece en Torah dice cuando nosotros escuchamos una cosa nueva sobre la Torah escuchamos algo que no nunca leímos una una palabrita una explicación que nunca leímos la recibimos con sed una sed tremenda como si nunca hubiéramos escuchado una palabra de Torah en toda la vida dice así el Mashguiar así como grande que era pero grande en fe grande en Torah grande en todo y con todo esto él se alegraba una alegría tremenda dice por cada estudio nuevo de Torah cada nuevo estudio de Munah como todas las otras como en cualquier cosa de Torah en cualquier cosa de temor cualquier cosa que escuchaba nueva que era nueva para él él le agarraba un gusto pero tremendo y como si nunca hubiera estudiado Torah nuevo